hola mis criartistas como están bienvenidos todos al canal hoy te comparto dos lindas ideas que puedes hacer en casa reutilizando estos frasquitos de café que muchas veces tenemos en casa y no sabemos qué hacer con ellos además reutilizaremos esta malla de frutas que la podemos encontrar en mercados y supermercados así que yo ya estoy lista con esta primera idea y para eso yo ya limpie perfectamente mi frasquito a continuación voy a utilizar alguna botellita o algún objeto que me pueda servir para colocarle dentro la mallita y con pintura acrílica y una brochita vamos a darle color de esta manera ya para cubrirla toda y así es como me está quedando voy a dejarla secar de un lado le doy la vuelta del otro hago lo mismo y ya que esté completamente seca de los dos lados así es como me quedo ya tiene color de lado y lado ahora sí vamos a introducirla dentro de nuestro frasquito cubriendo el frasquito para ya poder hacer esta bonita idea vamos a utilizar silicona caliente para pegar perfectamente la tapita del frasco a nuestro frasquito de esta manera vamos a reutilizar nuestro frasco completo y lo vamos a pegar así estoy colocándole en esta parte silicona para poder fijar bien esta parte de nuestra malla y hacer así que ya no se nos vaya a mover tengamos mucho cuidado con el calor de nuestra máquina porque puede quemar y este material es como plastificado para su decoración vamos a utilizar hilo o cuerda de yute y yo simplemente le doy una gotita aquí y le vamos dando alrededor de nuestro frasquito dándole la vuelta colocando silicona y pegando muy bien nuestra cuerda de yute listo ya nos quedó la boca de nuestro frasco de esta manera ya está todo bien cubierto con nuestra cuerda de yute vamos a hacer lo mismo en la base o en la tapa de nuestro frasco colocándole cuerda alrededor ayudándonos de la silicona caliente para fijarla muy bien así que yo voy a darle vuelta y vuelta hasta terminar esta parte y listo mezcla artistas así ya como nos quedó cubierto de cuerda de yute yo tomé esta cuerda de yute es de otros materiales como más durita y la vamos a utilizar para hacer nuestra agarradera vamos a unirla así con otro pedacito de hilo de yute más fino damos vuelta y vuelta en esta parte ya para formar una bonita agarradera esta manualidad es muy fácil de poderla hacer y ustedes ven con que con simples materiales podemos hacer grandes cositas para nuestro hogar ahora sí vamos a pegarla ya en nuestro frasquito y simplemente lo estoy haciendo de esta manera vamos a pegar de lado y lado y después vamos a decorar el inicio de nuestra cuerda para cubrir toda esta parte así que yo recorte pequeñas flores sintéticas y decoramos así de este lado y del otro y ya nos queda un lindo candelabro súper bonito con un toque rústico y elegante que por supuesto le dará un toque especial a tu hogar y lo mejor de todo es que con simples frascos de café podemos lograr estas y muchas otras cosas lindas para nuestro hogar si te gustó tanto como a mí déjame tu dedito arriba y no te vayas sin ver nuestra segunda idea listos ya para nuestro segundo proyecto yo ya tengo aquí nuestro envase de café retiramos todos los adhesivos y stickers y lavamos muy bien ya está completamente limpio vamos a reutilizar las mallitas de frutas o verduras que vienen en los supermercados yo las he ido recolectando para poderles compartir esta idea colocamos aquí así y vamos a aprovechar aquellos cuadritos que nos quedan tapamos la boca de nuestro envase con cinta adhesiva o cinta de papel para proteger esta parte y ahora sí le vamos a dar color con pintura en spray color dorada le vamos a dar algunos sprays por aquí de esta manera esto es para darle un poco de color vamos a dejarla secar retiramos ya nuestra mallita y vamos a ver cómo nos quedan grabadas aquí ya los cuadritos de la mallita y no importa que quede perfecto simplemente lo hacemos para poder decorar la botella y así poderle crear un fondo traslúcido vamos a decorar la tapita para eso utilizamos servilletas cola blanca y vamos a forrar nuestra tapita esto lo hacemos con el propósito de decorarla y de poder crearle una capa adherente o una superficie para que se pueda pegar lo que después le voy a colocar así que con pegamento o cola blanca vamos a cubrir así toda nuestra tapita la hemos dejado secar ya está completamente durita así es como nos quedó ya nuestra tapa para retirar todo el exceso de servilletas simplemente con la lija para que arranque la servilleta al ras y ya no nos queden sobresalidas las servilletas vamos a darle color ahora sí con pintura acrílica todo alrededor y dejamos secar ya completamente ya han transcurrido algunos minutos así es como me queda ya la tapita ya está completamente dura la pintura acrílica completamente seca vamos a darle color y utilizamos la misma pintura en spray que estamos trabajando para ya no comprar tantos pinturas para decorar con una es suficiente utilizando la técnica de nuestra esponjita vamos dándole pequeños toquecitos y vamos a ver como las partes o los relieves más altos se van cubriendo con este hermoso color dorado hacemos así vamos a ir poco a poco porque la pintura en spray tiende a secar muy rápido así que simplemente poquito poquito vamos avanzando y así es ya como me quedo para esta idea he ido recolectando estas piecitas que vienen en los frascos de cremas o lociones yo las he ido recolectando para poderles compartir esta idea así que la vamos a reutilizar he cortado al tamaño y con un cautín vamos a abrirle un agujerito por aquí vamos a introducir nuestro dispensador reciclado para pegarlo vamos a utilizar silicona caliente o algún adhesivo extra fuerte recuerden que hemos creado una base previa para que se adhiera perfectamente a nuestra tapita es importante después de pegar la tapita barnizar la o colocarle laca en spray a nuestra tapa para hacerla completamente impermeable de esta manera ya la podemos incluso hasta lavar yo voy a terminar de decorarla utilizando un encaje con pequeños destellos dorados alrededor y así ya nos queda nuestra manualidad súper útil funcional y práctico dispensador de jabón para nuestra mesa para nuestro baño o nuestro tocador ya saben mis creartistas que si les gustó alguna de estas dos ideas este bonito y funcional dispensador o nuestro primer proyecto de nuestro hermoso candelabro porta velas déjamelo saber regalándome tu dedito arriba si aún no formas parte de esta gran comunidad suscríbete al canal por nuevas ideas y todo a base de material reciclado nos vemos mis creartistas en nuestro próximo tutorial un fuerte abrazo un beso para todos hasta la próxima chao y y y y y y